Recibimos acá en la pista del Cantando 20... A Karina le gusta. Del Cantando 20-20 a Rodrigo Tapari y Rocío Quiroz. ¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rocío! Preparados, listos... Y a cantar. Entra en mi vida Y yo te lo veo Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Entra en mis horas Sálvame ahora Abre tus brazos fuerte Y déjame entrar Entra en mi vida Te abro la puerta Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte Luego Nada que decirles Nada que decirles El voto de la señora Nacha Guevara Vamos, vamos, vamos Un... A ver, a ver... Nos imaginamos que viene un 10 ¡Sí! Arrancan con 10 Arrancan en la cima ¿Por qué te emocionaste tanto con el anillo? No sé, el casamiento me genera ganas de llorar ¿Es un sueño que tenés? No sé si es un sueño Es algo que sé que no me va a pasar nunca ¿Cómo no te va a pasar no...? Por favor Pero que yo veo gente casándose o pidiendo la mano y lloro ¿Pero te gustaría? No, me gusta verlo a los demás Ah, bueno, bueno Y Furman Que sean todos felices Bueno Y todos lloramos en las bodas, ¿o no? Sí, re Yo lloro muchísimo en las bodas Sí, por supuesto ¿Es verdad? Sí, sí ¿Vos te casaste muchas veces? Las bodas, no, una sola vez Una sola Una sola vez Pero uno llora en las bodas, no son para eso Dice todo el mundo yo Hay fiesta Son para llorar Sí A mí me encantó lo que hicieron Más o menos me encantó lo que hicieron Más o menos Porque mi voto es secreto Y no les voy a decir lo que voy a poner Claro, entérense cuando termina el ritmo Voto secreto de Karine Y vamos a ver qué dice Oscar Mediabilla Pero quiero decirte Que sos uno de los cantantes Más Elegantes que yo he escuchado En mucho tiempo ¿Qué es? Digo todo esto Digo todo esto Porque realmente me gusta Me gusta cómo modulás El vibrato que usás Cómo levantás Me parece increíblemente lindo escucharte Así que te imaginarás que el pivoto es un dos Muchísimas gracias No es un dos Es un diez Doble diez No entendí mucho la canción No la entendía No Sin bandera No, porque no me va a romanticizar Pero los chicos son divinas Pero a mí me la bajó Me la bajó Me la bajó A ver la nota de Moria Kazan Veníamos tan bien hasta acá Bueno, siete Siete 27 puntos para Rodrigo Para Rocío Chicos